pero ahora acompañados de un especialista en el manejo de energías. Jorge Leal sería el encargado de guiar a las almas de los pequeños hacia la luz. Él aseguró haber abierto un portal para que pudieran marcharse. Sorprendentemente, en el momento en que el experto estaba por cerrar el portal, nuestros micrófonos lograron registrar un sonido que bien podrían ser risas de niños. Escuche usted mismo. Fíjate que lo sentí. Déjame, déjame. Sí, aquí están los niños. Aquí, ¿de dónde están? Están atrás de mí. Este, les voy a pedir, por favorcito, mira, déjame abrir una puerta dimensional. Esto no se nota, esto no se nota, no lo pueden grabar las cámaras, pero les voy a abrir una puerta para que se retiren. Sí. Aquí están en la parte posterior mía. De hecho, yo siento cómo me jalan el pantalón. Uno de ellos, el más pequeño. Y ahora, les estoy abriendo la puerta que está en esa parte de allá. Claro que no la ven. Pero les voy a abrir una puerta para que se retiren. Sí. Aquí están en la parte posterior mía. De hecho, yo siento cómo me jalan el pantalón. Uno de ellos, el más pequeño. Y ahora, les estoy abriendo la puerta que está en esa parte de allá. Claro que no la ven.